Cuando mamá Bloquini llegó a la isla Lego, solo traía sus ropas a la espalda. Sus ropas y su piano. Al llegar le preguntaron por qué había venido aquí. Ella respondió... El barco, bobo. Pero cuando le explicaron la pregunta de nuevo, contestó... Pizza picante y música suave. Después de casarse con papá Bloquini, a quien conoció en el barco, y abrir la pizzería Isla Lego, estaba satisfecha de pizzas y de su marido. La encontrarás allá todos los días sirviendo amistosos consejos, comida deliciosa y, por supuesto... Pizza picante y música suave.